Y quiero escuchar esas palmas, a ver, hey Echa que te voltecita, ¿no? Es que me volte Yo vengo a que pegarle a más al carro Mi bebé causando penas Voy invadiendo por ahí Y cuando hay un de cariño para mí Todo es mi vida con desprezo y con rencor Mi corazón está cansado y cansado de sufrir Que muchas veces he escuchado repetir Esas palabras que me llevan de lobo Mi mujer, una persona que me alumbra entre sus brazos Hay que encontrarme de mis hijos y de acaso Que me construyen y que me quiten de sufrir Y ya sin ser, no olvides de sufrir Mi mujer, ya que me despierta con un beso enamorado Que me vuelva del amor Porque también es un derecho de vivir Y ya sin ser, no olvides de sufrir Así como si se le pegara ¡Alta! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!